Bienvenidos a Nueva Música, el podcast de Radio Disney, con los lanzamientos musicales más importantes de la semana. Tus oídos, un paso adelante. Le damos la bienvenida a las nuevas canciones y el nuevo álbum de Manuel Turizo, 2000. Después de sus éxitos La Bachata, Éxtasis y su último sencillo El Merengue, el artista colombiano lanza un nuevo trabajo discográfico. El nuevo disco de Manuel se llama 2000 por dos razones. La primera, que es el año en que nació, y la segunda, que este es su álbum más personal hasta ahora. Hay nuevas canciones y discos para descubrir en el podcast de tu radio. 2000 es lo nuevo de Manuel Turizo. La cantautora Elena Rose es reconocida mundialmente por trabajar con Becky G, Rao Alejandro, Ricky Martin, Mark Antony, Tini y Ciencio, entre otros. Elena ha decidido ser ella la intérprete de sus propios temas. En este 2023 llega con su nuevo sencillo titulado El Hombre, una canción muy cercana a su corazón donde le devuelve un poco de amor a todos los hombres que han aportado a su vida. Así suena lo nuevo de Elena Rose, El Hombre. El Hombre mide su fuerza, menos físico y más mental. No es el que camina solo, sino que sabe por qué camina. El Hombre no es el que te ama, es el que te enseña a amar. Es el que te enseña a amar. Antes de presentar su tercer disco de estudio, Lola Indigo regala a sus fans una nueva canción. La Santa se titula El Nuevo Sencillo con el que genera más expectativa de cara al lanzamiento de su álbum, cuya presentación tendrá lugar los días 6 y 13 de mayo en Madrid y Barcelona, respectivamente. Aquí te presentamos La Santa, lo nuevo de Lola Indigo. El joven cantante argentino Luc Razor prende con una nueva canción. Cuéntame, que llega en compañía del artista urbano Litquila. Ambos artistas unen su talento y demuestran en Cuéntame la versatilidad musical. Así suena lo nuevo de Luc Razor y Litquila. Cuéntame. Cuéntame. ¿Cómo te va? ¿Por qué yo estoy bien? Desde que estoy lejos de tu piel. Ve. Cuéntame. Me costó olvidar, pero te olvidé. Y ahora sos vos la que va a volver. Teñe de fondo de pantalla. El último beso en la playa. Me dijiste que no me vaya. Pero que ha avisado y se nos vaya. El cantautor venezolano Lazo llega con su cuarta producción musical llamada Eva. El disco cuenta con 11 canciones de las cuales se desprenden sus éxitos ojos marrones, plástico, corriendo con tijeras y los hombres son todos iguales. Lazo sigue sorprendiendo a Latinoamérica con sus canciones y el mismo artista precisó que este álbum es el que más trabajo le ha costado, ya que de 114 canciones que tiene preparadas, solo 11 quedaron en Eva, el nuevo disco de Lazo. Ya sé por qué estoy acá, Eva, Eva. Eva, Eva. En el marco de su presentación dentro del Festival Lollapalooza 2023 en Argentina, el cantante y compositor colombiano Ryan Castro presenta nuevo sencillo a puro reggaetón junto a De La Ghetto. Por un beso es el título de esta nueva canción que está aquí, en Nueva Música, el podcast de Radio Disney. Por un beso de esa boca, baby, yo ando de to, ando de to, y se volvió loca. Suéltate el pelo, quiero verte bailando, que chimba como el bikini se está marcando, me gusta la lady, baby, tú eres doble bando. Loca, me gusta la baby, loca, mamaso. El compositor y productor musical colombiano Fade continúa su era de éxito en este 2023. Comenzando en alto, con giras totalmente sold out en Conosur, Ecuador y Centroamérica, se toma tiempo para lanzar nuevas canciones. Remix exclusivo se titula su último sencillo y te lo presentamos aquí, en el podcast de Tu Radio. ¿Por qué? ¿A quién me vas a engañar? No sé ni con quién estarás, Pero espero que sepa que yo fui el primero y mucho antes que él Dile que se tienen que cuidar Porque la calle es mía y ya vamos a bajar Lástima es que yo fui primero Y todos saben que tú estabas conmigo Hay nuevas canciones, artistas y discos para descubrir Nueva música en Tu Radio Radio Disney Tus oídos, un paso adelante ¡Adiós adelante!